Hola amigos, bienvenidos a este vídeo. Vamos a ver cómo agregar un archivo de audio a la barra de tarea. El archivo puede estar en cualquier formato, mp3, wap o cualquier otro. Es algo extraño, pero puede que a alguien le dé mucho uso a un archivo concreto. No sé, se me ocurre que tenga alguna canción favorita o algo así y la reproduzca todos los días. En esos casos puede que le interese tenerla en la barra de tarea. Vamos a ir a un archivo de audio. Este por ejemplo, vamos a ir a mostrar más opciones porque tenemos que crear un acceso directo. Una vez creado, pulsamos sobre él con el botón derecho del ratón. Vamos a ir a propiedades esta vez. Nos situamos en el campo destino y hacemos un clic. El cursor ya se ve ahí, si se fijan bien. Vamos a ir a la izquierda del todo. Yo os recomiendo hacerlo con la flecha del teclado. Escribimos Explorer y vamos a pulsar espacio para dejar un espacio. Obviamente, bien. Ahora le vamos a dar a aplicar y a acertar. Esto ya lo podríamos arrastrar a la barra de tarea, pero se le ha quedado este icono, que es una carpeta y eso no está apropiado para un archivo de música. Así que vamos a pulsar con el botón derecho y le vamos a dar a propiedades. Ahora en propiedades vamos a cambiar icono. Aquí aparecen muy poquitos. En este caso voy a poner aquí una X. Da igual lo que pongáis. Le damos a aceptar. Nos da un error. Le damos a aceptar. Y ahora sí que aparecen casi todos. O todos los que deben de estar. Bien, vamos a buscar este de audio, de música. Le damos a aceptar, aplicar, aceptar. Ya hemos cambiado el icono y ahora sí lo podemos arrastrar. Y si hacemos un clic sobre el archivo, pues se reproduce. Nada más. Muchas gracias por la visita. Que tengan un buen día. Chao, chao.